Algo Animal te presenta. Hey papá, puedo ir a Sobway, tiene días que nunca vamos. Que Sobway y que nada, si quieres prepárate una torta, Nick. Así pendejo. No me digas pendejo, Nick, que soy tu papá, ah. Así pendejos, les voy a cortarles el cabello, usted el Lulu, papá y mamá, ah. No, Tony, no los cortes el cabello. Aaaaaaah. Ja 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 ja. Se ven chistosos, Lulu, papá y mamá sin el cabello. No, 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 no. Ya no tenemos cabello con culpa de Nick. Ahora ya no los volverá a crecer el cabello. Aaaaaah. Nick estás castigado por 4 0 2 3 6 9 0 9 8 5 4 2 1 2 3 6 8 9 0 0 9 7 6 5 3 2 2 3 5 8 8. seis cinco tres dos años por cortarnos el cabello y ahora te voy cortar el cabello a ti nick por cortarnos no 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 ya no tengo cabello y vete a tu cuarto idiota